Bueno, luego nos dices la carta, Adri, continuamos. Por medio de esto escrito... En un ratito más tengo más información, pero... Ya está aquí, ya llegó. ¡Ya llegó Erika de su viaje alrededor de un mundo! ¡Qué falta que hacías! Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos por tantos días de ausencia. Ya llegó porque lloraban, los extrañé muchísimo. Y antes de empezar con la Quimia Express, quiero mandarle saludos y felicitaciones a todas las personas que cumplen años, en especial a mi amiga Mereney Cendra, que seguramente está dormida. Espero que a alguien le pueda hacer el recado y también a toda la familia que ayer la vi, que está muy bien, a Caborca, a todo el rocillo, a todos mis amigos, muchísimos besos. Y bueno, ahora sí, con la información del Quimia Express, tenemos un sistema de alta presión. Si usted se está preguntando por qué hace tanto frío, es porque tenemos este norte que se encuentra ubicado en el Istmo y Golfo de México, de Tehuantepec, y se estará provocando heladas matutinas para toda la zona centro y mesa del norte. Para el sureste se irán lloviendo, lluvias moderadas a ligeras. Y para el noroeste y norte también se presentarán lluvias de ligeras a moderadas. Venden para acá, Kiki, que ya me dijeron que lo hiciste bastante bien y que se disparó el rey. Y donde estará lloviendo, moderadamente se está en Tamaulipas, Veracruz, Quintana Rota, Vasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche. Persistirán las precipitaciones. Ya, por favor, esperemos que las condiciones climatológicas favorezcan a estos estados, porque ya basta de tantas lluvias. Y para la mesa del centro sur, más bien, tenemos que para Toluca la temperatura máxima se pronostica de 20 grados, la mínima de 1, para el Distrito Federal 21 con máxima mínima de 6, Puebla 21, 8, Chirpan 5, 31, 16, Cunabaca 27, 13, para Morelia 26, 10 y para Ixtapa, calorcito y cielo despejado 32, 25. En el Distrito Federal, en el Valle de México, los próximos 3 días la temperatura máxima estará oscilando entre los 20 y los 23 grados y la mínima entre los 7 y los 11 grados. Como ve que habría que ser muy bien antes de salir, se está a punto de salir de casa, porque está haciendo muchísimo, muchísimo frío. ¡Ay, qué es mi chiste! Tengo uno buenísimo. ¿Qué le dijo un molusco a otro molusco? ¡Eh, eh! ¡Ay, pues como lusco! ¡Ok! ¡Ay, hija de tu pelo! ¡Ay, qué bonito! Si la chamaca no estuviera tan agraciada, ya la habríamos echado a la calle. Pero son chistes blancos. Exacto, son chistes lindos. A la gente les gusta. Bueno, ahora platicaremos, ¿por qué no nos platicas de tu viajecito este que nos costó el presupuesto de dos meses? Pues anduve bastante vagabunda, y bueno, aquí está mi recorrido. ¡Ay, mira! ¡Cuánta tecnología! Pues de aquí me fui un día martes, ¿verdad? Por la tarde. Nos fuimos hasta, hicimos escala en Panamá, nos fuimos a El Salvador, estuvimos ahí en San Salvador. Disfrutábamos con una chica para entregarle un premio a Agustín Yandel, nos fuimos hasta Puerto Rico. De ahí nos fuimos a Panamá, por otra chica que le iba a entregar un premio a Enrique Iglesias, todo esto por parte de Rimosón. De aquí volamos hasta Newark, en New Jersey, y ahí nos fuimos a Múnich, de Múnich a Sofía, que por cierto no llegó mi maleta. Nunca tuve mejor que el amor. ¿No llegaron tus petacas? No llegaron completas. ¿Dónde las dejaste, criatura? Ya las compras un poco y luego ya regresé y estoy aquí en México, fue bastante, bastante divertido y emocionante. Este viaje ya vieron algunos adelantos que quiero que está en un charco, no sé qué. Ahí ya te quiero también mostrar un viaje semanal que hice aquí por la capital. Quiero que la vean. A ver, vamos a ver. Suéltamelo. ¿De qué se trata? Ahí está el recorrido. ¿Recorrido de Quique? Sí, exactamente, por la Cardimba Albuena fue un recorrido. Quítate, no se ve. No es que no me dejes ver. Estuve por la Merced. ¿Por dónde es la Merced? Como pueden ver, está ahí en la Merced. Tomate, trajilera. Fuimos a comer mariscos. Y bueno, pues ahí de ahí nos fuimos a otro tipo de ciudades, a San Jerónimo. Nos fuimos a comernos unos tacos de carnitas también, como pueden ustedes. Y bueno, pues por último, rematamos. ¿Visitaste Xochimilco? Rematamos en la Ciudadela, donde tuvimos un viaje y aprendimos mucho, mucho de artesanía. Así de que, pues aquí también, en el DFA Zaire. Pero me acordé mucho de ustedes, la verdad. Sí, poesía, poesía. Una poesía, Quique. Me pidieron la de... ¿Puedo contar la de este...? La del árbol, la del árbol. Luego, luego te acuerdas de una, ¿no? Sí, bueno, es que es muy vulgar la que traigo, pero más adelante se la traigo. ¡Suéltala, suéltala! ¿La puedo decir? Sí, sí. Venga, suéltala. ¿No? No te llores, tuerto. No te llores, manco. Mejor yo la te cojo. ¡Sí! ¡Yo también! ¡Qué par, ¿no? ¡Qué par! Bueno, y aparte tenemos un saludo, ¿de quién? A ver, a ver, de Enrique Iglesias. A ver, ¿qué dice el nombre? Enrique Iglesias y un saludo para toda la gente que está viendo Matutino Express. Y recuerden que Atlante es su número uno. ¡Fuma! ¡Fuma! Ese güey me cae bien, sabe de fútbol. ¡Somos el número uno! Lo dijo Enrique Iglesias. El número uno en las listas de popularidad del mundo. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Es Enrique Iglesias y dice que el Atlante es el número uno. ¡Fuma! Era la voz de Erika. Algo romper nada. No, se agradece Enriquito Iglesias. Y nos vamos con el... ¡Ru!